¿Qué tal mis queridos amigos de Ají? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero todos estén disfrutando de una excelente tarde. El día de hoy vamos a hacer una sopa de frijolitos negros con ese giro, ese approach de la comida afroantillana. Con todo el respeto que se merecen todos mis colegas que destacan y hacen maravillosa este tipo de comida, hoy voy a pedir licencia para hacer algunos cambios. Así que usted no se levante del sofá y no me vaya a cambiar el canal porque ya arranca la cocina más picante, la cocina de Ají. Bueno, como pudieron observar, ingredientes simples, sencillos. Esto es una cuestión más de pasión, de sabor, de lo que usted le quiere incorporar a este platillo sencillo, muy humilde, pero que ha alimentado a generaciones de familias con el pasar de los años. ¿Qué lleva? Lo que se encontraba en ese momento, lo que había en el vecino, la verdurería de al lado, en la finca o en el terreno, lo que se haya sembrado. Y por eso decidimos hacerlo así como ustedes ven, agregando algo que tenemos en la nevera. Por acá yo tengo unos chorizos, chorizo el que sea, después que sea de buena calidad, con estructura de sazón. Especias, algo muy, muy importante para la comida afro-panameña es esa mezcla de sabores que cada cocinera le imprime a su plato. Esto es tan bonito porque cada familia tiene su receta, por decirlo de una forma, y va cambiando o evolucionando en función de lo que se encontraba en esa región en cuanto a especias nos estamos refiriendo. Por lo menos acá tenemos hoja de laurel, tenemos algo de curry, tenemos allspice, que es la pimienta gorda que todos conocemos, se encuentra en cualquier tienda y supermercado de Panamá. Tenemos algo de paprika, ¿verdad? Para darle ese tono rojo. Y pimienta, pimienta. Si queremos hacerlo picante, se podría poner pimienta cayenne, y chombo habanero también, que por desgracia no tengo el día de hoy, pero, por favor, es súper fácil de conseguir. Y si no, cualquier salsa picante que tengan en casa. Eso sí, mucho mejor. Sí, son de las que hacen nuestros queridos cocineros o productores de salsas afro-panameñas que pueden encontrar en Torre Abajo, Colón, Bocas, ya les digo, un montón. Ustedes escríbanme, arroba Chef Amal, y yo les voy a recomendar de las mejores del patio. Bueno, siguiendo con el tema de las especias, no podemos dejar olvidado algo que nos caracteriza mucho a los panameños, el culantro. Aquí lo tengo picadito, ese sabor acidito, muy fragante que nos da el limón. Tengo tomillo. El tomillo es como una hoja santa, diría yo, para la comida antillana. El tomillo, el thyme, lo usan mucho en todas las recetas. Yo tengo uno aquí, que fue fresco, cultivado acá en Panamá, y cosechado. Una hoja larga, más gruesa, y que la que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de tomillo, silvestre, pero el que usted tenga seco o fresco, va muy bien. Ajo, no puede faltar. Tiene que llevar ajo. Esto y cualquier receta lleva una buena dosis de ajo. Y verduras, bueno, jengibre, la raíz poderosa, mística, no puede faltar. Y en cuanto a verduras, tenemos zapallo, tenemos yuca, tenemos ñame y otoe. Papa, claro que puede llevar papa. Zanahoria, ni se diga. Tiene que llevar zanahoria. Esto es una sopa con mucha, mucha sustancia. Por supuesto, algo de tomate, ajíes, cebolla. Me gusta usar el puerro. Usted puede usar también cebollinas. Cebollinas, pero todas, verde, blanco, todo. No solo la parte verde. Y en el puerro, pues vamos a usar la parte blanca. Recuerden que el floret o el montón de hojas que parecen como pencas, usted lo hace para hacer caldos de pollo o caldo de vegetales como el que tengo acá. Y otro ingrediente maravilloso del Caribe, la leche de coco. ¿Ve? Tofía, San Felipe, Neri. Ahí usted tiene una persona que le raya, le hace el coco y usted después viene a casa y extrae. Y otro secretito para darle sabor que podemos usar codillo ahumado, rabito de cerdo ahumado o este hueso de paleta de Picnic, jamón de Navidad, que ya tiene sabor concentrado. Yo lo tenía congelado. Estaba buscando qué iba a hacer. Lo vi, lo saqué y aquí está. Simplemente lo vamos a arrojar ahí como quien arroja una bolsita de té en una taza y esperamos a que libere toda esa esencia que tiene. Entonces, arrancamos una olla. No necesitamos dos, ni tres, ni cuatro. Una sola olla. Activamos acá el calor. Un poquito de aceite vegetal o aceite de coco si tiene. Maravilloso. No sé por qué no conseguí. Se me fue la onda. Pero si tiene aceite de coco, usted lleva esto de aquí a por allá, así fuera, hasta allá lo lleva solo utilizando ese maravilloso elixir. ¿Ven? Aceite de coco no tiene fallo. Vamos a arrancar sofriendo o salteando nuestra proteína. En este caso, es chorizo. Si usted quiere hacerlo con pollo, encuentro, queda bien. Carne de puerco, como dije, de rabitos. Lo que usted quiera, dele. Acá vamos a poner estos chorizitos parilleros. Si usted quiere, ya le digo, cual que usted más se identifique y le va a quedar igual de rico, ¿verdad? Ah, los frijoles. Estoy usando frijol de lata negro. Sí, yo sé, yo sé. Pero también hay veces que no tenemos tiempo para poner los frijoles la noche anterior. Si no tiene ese tiempo, aquí va a ahorrar un montón de tiempo y eso no desmerita ni va a hacer que su preparación quede igual de sabrosa. Simplemente vamos a ahorrar tiempo con estos frijoles de lata. Vamos a esperar a que eso sufría mientras vamos a ir picando los vegetales. Por acá tengo cebolla. Una cebolla pequeña, como pueden ver, o media grande, o un cuarto de una muy grande. Con esto nos vamos a ir muy bien. Vamos a simplemente dividirla. Sin mucho, esto va a prácticamente deshacerse en la sopa. Así que no se preocupe por el tamaño o por esto. Simplemente unos pequeños cuadros y nos fuimos con la cebolla. Perfecto. Tenemos la cebolla que la vamos a tirar a sofreír una vez nuestros chorizos hayan agarrado o tomado ese color de chorizo salteado. Vamos a poner esto por acá para que no se nos vaya a calentar. Ya el aceite aquí. Tenemos nuestra cebolla picada del puerro. Voy a usar como la mitad de este tallo. Algo así aproximado. ¿Ven? Es lo que voy a usar, esta cantidad. Voy a dividir a la mitad. Voy a poner el perejil por acá que eso se lo voy a poner ahorita. Vuelvo y corto a la mitad. ¿Ven? Y vuelvo a pasarle el cuchillo. Miren. Mucho sabor. Es lo que estamos agregando aquí. Sabor. Capas de sabor. ¿Ven? El ajo se lo vamos a poner ya cuando esto esté traslúcido porque no quiero que se nos vaya a quemar. ¿Verdad? Ya nuestra proteína va a empezar a cambiar de color a tener ese aspecto de sofrito. Por acá tengo... Bueno, ya ustedes seguramente se saben lo del truquito de la cuchara, ¿verdad? Para pelar el jengibre. No hay herramienta que supere esto. Súper fácil, segura, porque como la cuchara no tiene filo, pues usted difícilmente se va a cortar. ¿Verdad? Tenemos acá. ¿Cuántos jengibre usar? Como todos saben, el jengibre, pues, es una raíz de sabor duro, picantosa, intenso. Así que usted tiene que ir buscando el nivel en el que se sienta cómodo. Y también sus familiares, lógicamente. Uno no cocina solo para uno, ¿verdad? Así que usted vaya viendo. Yo le pondría como una pulgada de raíz de jengibre para empezar y ahí ir usted desarrollando ese gusto por esta maravillosa raíz. Muy mítica, muy medicinal. Se usa, creo que en todas las culturas, bastante. Sobre todo las asiáticas, Oriente Medio también. ¿Ven? Vamos a ir quitándole el exceso de la pielcita que es súper delgadita, ¿verdad? Por eso se usa la cuchara, para no remover tantos jengibres, ¿verdad? Perfecto. Aquí tenemos esta basurita. Y vamos a cortarlo en las casas. Lo pueden rayar también, si gustan. Se sienten más cómodos no viéndolo, no mordiéndolo. Pueden rayarlo y también queda perfecto. Miren acá. Ya. ¿Ven cómo ya fue cambiando la estructura, desarrollando las capas de sabor que tanto hablamos? Entonces, aquí voy con mis cebollas en el cuerpo. ¿Ven? ¿Por qué lo hacemos en este orden? Yo puedo llenar esto de caldo, leche de coco, tirar todo y hacer una sopa. Prácticamente es una sopa. Vamos a tirar nuestras raíces como son duras, podemos tirarlas aquí. No hay riesgo de que se queme como el ajo. Si lo raya, sí, tíralo con el ajo. Pero, como no está rayado, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando estas capas de sabor en contacto con un material como el metal que está caliente. Si lo echa en agua, sí, va a saber a cebolla, va a saber, pero va a saber a otro tipo de cebolla, a otro tipo de puerro. Uno hervido. Y usted quiere tener, no quiere tener solamente esa esa dimensión de sabor. Usted quiere tener varias, disfrutar esto. Entonces, esta es la manera. También con las especias, a mí me gusta tirarlo cuando ya tiro el ajo y lo demás para que vayan soltando sus aceites. Pero mientras mi cebolla y mi puerro llegan al punto adecuado para tirar las especias el ajo, vámonos a un pequeño cambio comercial y regresamos con esta deliciosa sopa al estilo afroantillano. Bueno, como pueden ver, en el tiempo que estuvimos en ese pequeñísimo cambio comercial, ven como ya nuestra cebolla está muy, muy traslúcida, nuestro puerro igual y ahora vamos a continuar con más sabor. Acá tengo mis ajíes. Usted puede ser pimentón, pico del oro, ají criollo, trompito, sería la saca del estadio si le pone trompito, créame. Póngale todos los colores que tenga, yo tenía rojo, pero usted póngale todos los colores que tenga y continúe con el sofrito. Por acá le voy a agregar mis especias. ¿Por qué le voy a agregar mis especias? Porque quiero que ese calor de la olla libere aún más su fragancia, sus aceites atrapados en las partículas. Entonces, vamos a agregar todo adentro con la hoja de laurel y todo. Entonces, ustedes van a empezar a sentir el Caribe. Ya se, ya oíen la... ¿verdad? Ya, todo eso. El ukulele, todo eso que caracteriza nuestra comida, nuestra cultura, nuestra música afro-panameña, pues, gracias a esa influencia de todos esos trabajadores que vinieron para la construcción del canal y dejaron y nos dejaron y se quedaron con nosotros, pero además nos aportaron un montón de cosas buenas, la gastronomía, la música, grandes deportistas, grandes médicos, hombres de bien. Así que, felicidades. Ajo. Vamos ahorita. Ajo, bastante ajo. Culantro. Boom, adentro. Sin miedo. Tomillo. Time. Ya empieza la amalgama de sabores. Uf, zanahoria. La zanahoria va a aportar dulzor, cuerpo, le va a dar cremosidad también a nuestra preparación. Ya lo pueden sentir. Yo sé que se lo están imaginando porque en la cara se me nota lo sabroso, lo bueno de todo esto. Tomate. Yo sé que todo el mundo se pregunta, pero tomate es una sopa, chef. ¿Usted qué le pasó con eso? El tomate, los ácidos que tiene el tomate me van a ayudar a deglasear el fondo del sartén y vamos a liberar esos sabores atrapados del sofrito primero, de las primeros niveles. Dos tomatitos peritas. Si no tiene tomate y tiene tomates de lata, póngaselos también. Si no tiene nada de eso y tiene ketchup, póngaselo también. Es tomate. ¿Ve? Así que usted agregue el tomate. Eso es lo que sé, bueno, tiene un poquito de sazón, algo de dulzor, nada de malo, usted ajuste después. ¿Ve? Entonces, ese tomate va a empezar a liberar sus aciditos. Si lo puede aplastar un poquito, no pasa nada, excelente, también para que vaya liberando ese jugo mágico que tanto nos gusta en nuestras salsas de tomate y en todo lo que le ponemos, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer él? Va a hacer el efecto como un buen licor, un buen vino, agua, que va a empezar a levantar el fondo pegadito. Ustedes ven eso oscurito, eso no está quemado, eso es sabor atrapado. Y con el tomate, la acción de tomate, ¿no? Y una buena cuchara de palo, va a ir liberando. Igual después vamos a agregar caldo de pollo y nuestra mágica leche de coco. Así que no se preocupe por eso, ¿eh? Ahí está. Esto es la base, aunque usted tenga los frijoles frescos remojados en agua o sin remojar en agua, tiene que empezar así para que este sabor se vaya trasladando a su grano más adelante. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven cómo ya empieza a despegar? ¿Ven cómo empieza a despegar el fondo por la acción de nuestro tomate? ¡Ah! Esto huele delicioso. Acá tenemos caldo de pollo hecho con huesos de pollo, hojas de puerro, ajo, cebolla. Ahí. Vamos a penitas a cubrir todo. Cuchara de palo plana, excelente herramienta para despegar el sabor del fondo. Ya esto está cogiendo una pinta que para qué les digo, yo no sé si logran ver cómo el fondo quedó nuevamente sin nada. Esa es la acción del ácido del tomate y ahora ayudado por nuestro caldo de pollo. ¡Uf! Esto está, pero... Miren esto. Adentro. Adentro. ¿Ven? Vamos a alzar aquí la temperatura. A ver, qué delicia. Aquí hay sabor. Esto es paleta de jamón picnic, o sea, el cuarto delantero del cerdo. Usted puso acodí ahumado, rabito ahumado, lo que usted quiera, hueso ahumado de lo que sea y usarlo. Si no, no lo pone tampoco. No pasa nada. Simplemente estoy tratando de trasladarles a ustedes las cosas que hacían nuestros antepasados para saborizar. Recuerden que los trabajadores que venían de las antillas no eran los mejores asalariados, habían limitantes, habían problemas con esto de la segregación y tenían que ingeniárselas no solo para alimentarse, sino para disfrutar y como todo lo que hacen, darle sabor. Y esto era una forma en la que ellos podían saborizar sus espectaculares fondos, caldos y sopas. Así que, si lo tiene, úselo. Ahí está, no pasa nada. Después lo quita, lo bota y se acabó. No pasó absolutamente nada. Ven, vamos a esperar que el rompa hervor. Una vez rompa hervor, se integren los sabores, vamos a agregar entonces nuestras raíces, nuestros tubérculos, nuestras verduras, ¿verdad? Porque este no es tubérculo, es zapallo. Pero vamos a agregarlos y ya prácticamente la sopa está lista porque los frijoles son de lata y esto ya está precocido, así que es casi nada lo que hay. Por eso quiero primero que hierva sin esto para no destrozarlos todos y luego ya agregarlos un poquito más adelante. Vamos a esperar que hierva, agregamos la leche de coco, tapamos unos minutos y continuamos con la sopa. Bueno, ya, miren, ya tiene la leche de coco, el caldo ya hervido suficiente para que libere bastante el sabor del huesito. Llegó el momento entonces de tirar, girar, agregar, no se me quita esa mala cosa, eso de estar tirando cosas, agregar nuestras verduras y ahora van a ir nuestros frijolitos. ¿Ven? Ahí está. Perfecto. Vamos a remover un poquito acá. Aquí le voy a dar un toquecito de sal, tengo una sal ahumada ya de nuestros amigos de agua dulce, ya por el salado. Vamos a darle un toquecito sal gruesa, así que no le tire mucho, nada más para que vaya liberando ¡Oh! de olor a leña verraco. ¡Uf! ¿Ven? Entonces, como si lo tuviéramos haciendo leña enanza ahí en el patio, ¿verdad? No, no tanto, pero ahí algo ayuda. Y lo volvemos a tapar. Ya esto es rapidito. Mientras nuestras verduras se ablandan, nuestros frijoles se incorporan y absorben todo el sabor, vamos a irnos acá con el arrocito, ¿verdad? Acá tengo arroz lavadito, arroz blanco normal, tengo una cacerola ya calientita con un poquito de aceite, aquí tengo coco rallado, va a ser un arroz con coco y un poquito de azúcar porque a mí me gusta darle ese toque dulce. Entonces, vamos a tirar nuestro coquito, un poquitito de azúcar, esta azúcar la tenía guardada de la que uso para aplanar las cortezas de cake, que le pongo con el papel pergamino para que no se hagan globos. ¿Ven? y cómo funciona y ahora con esto voy a hacer este caramelito primero de coco antes de tirarle nuestro arroz, agua y sazonar, ¿ven? Vamos a hacer este como caramelito de coco con azúcar, un poquito, ahí va a ir soltando y eso vamos a ir poniéndolo oscurito, ¿no? Ahí es como una melcochita con moderación en el fuego, ¿no? Se lo ponga porque es un descuido y se quemó y hay que volver a empezar y una temperatura moderada, ¿ves? Moderada. Mientras que él está ahí conociéndose, vamos a picar un poquito de perejil para agregarle a nuestra sopa. Perejil fresco, ¿ven? Está el perejil y simplemente hacemos otra pasadita. perejil muy picadito. Se lo vamos a poner ahora que retiramos el hueso de la paleta le vamos a colocar nuestro perejil fresco. Perejil no solo es para decorar, también agrega sabor. ¿Ven? Como ya empezó a cambiar de color, ¿ven? Ya llega un momento en que es súper rápido, aquí voy a tirarle el arroz ya, ¿ven? Vamos a tirar el arroz, vamos a integrarlo rápidamente con el coco para detener ese proceso ahí, no se nos vaya a quemar el coco ni el azúcar y le damos ese y acá entonces simplemente vamos a echar el agua más o menos en la misma cantidad, poquito más arriba de lo que había de arroz y listo para que todo el arroz que quedó pegado también eso, buscamos ese sonido vamos a bajar los granitos de arroz que están pegados en el borde vamos a agregar un poquito de esta sal también con ese toque ahumado y listo ya tenemos nuestro arroz en progreso vamos a que rompa el bor pelín más de agua y listo una vez rompa el bor esperamos unos cinco minutos bajamos a lo más bajito y ya solito se hace con su respectiva humedad vamos a revisar cómo va por acá nuestra sopa miren eso ven ya lo todo el ñame la yuca han empezado a liberar sus almidones y empieza esto a coger espesor humedad miren eso madre santa esto está re bueno muy bueno vamos a darlo ahí poquito más una vez nuestro ñame y nuestra yuca esté blandita esto está listo agregamos nuestro perejil y buscamos un bonito plato para servirlo bueno solo esperar que nuestro arroz esté listo esto iría muy bien también con unas tajadas o unos plátanos maduros sería delicioso así que anótelo por ahí agrégelo en su próxima sopa de frijoles un domingo en la tarde quedaría muy bien veamos uy 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 miren eso el espesor y la cremosidad adecuada si usted le gusta más espesa pues le pone más ñame o agarra uno de los que está aquí los amasa los tira pero creo que esta cremosidad está adecuada ven ya los sabores se han integrado ahora vamos a poner perejil este perejil guardo un poquito para decorar arriba si tiene ah oh no esto huele pero que bien la verdad que es alma alma alimento para el alma esto alegra al espíritu alegra a todo el mundo es una sopa para disfrutar con los que se quieren ve entonces vamos a servir acá un poquito aquí que lleve sus choricitos sus verduritas frijolitos y sustancias miren esto aquí hay todo lo necesario para combatir cualquier virus miren esto no ahí si les fallé con la tajadita de plátano maduro hubiera quedado re bonito les van a decir que esto no les provoca una sopa bien hecha hecha con todo ese amor y toda esa pasión que caracteriza a los cocineros afro panameños como les dije nunca podemos terminar una sopa de esta sin un buen toque de picante afro y quiero rendir un pequeño homenaje a uno de los grandes de la cocina afroantillana que lastimosamente ya no está con nosotros pero es una semilla en muchos cocineros que van a venir a seguir desarrollando y dándole valor a esta maravillosa arte culinaria afro panameña el picante de donde iban pues que como todos saben ya no está con nosotros pero si nos dejó la sazón y el sabor de sus picantes y sus salsas y no podemos dejar pasar esta ocasión sin utilizarlo bueno aquí está nuestra sopa afroantillana con toda esa alegría sabor color textura que caracteriza a todos nuestros hermanos afro que han venido desde muchas generaciones aportando a este maravilloso país que llamamos Panamá no me queda más que agradecerles su audiencia hayan permitido entrar en sus hogares y sobre todo en su cocina y nos vemos en el próximo programa de la cocina más picante la cocina de ají nos vemos ¡Suscríbete al canal!